¿Tiene calor? ¿Qué oscille? Cualquier parecido es pura conciencia Mi unicornio azul Ayer se me perdió Hasta no lo dejé Y desapareció Cualquier información La voy a parar Las flores que dejó No me han querido hablar Mi unicornio azul Ayer se me perdió No sé si se me fue No sé si se extravió Y yo no tengo más Que un unicornio azul Si alguien sabe Le ruego información Si es un millón, millón Yo me ocuparé Mi unicornio azul Se me ha perdido ayer Se me ha perdido ayer Se me fue Un poco con amor Un poco con verdad Con su cuerno de anillo Esca una canción Saberla compartir Saberla compartir Era su vocación No sé si es un millón, 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 millón No sé si es un millón, 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 millón Aquí mi información La pagaré Mi unicornio azul Mi unicornio azul Se me ha perdido ayer 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 Muchas gracias. Con esta canción, esto que nos voy a hacer ahora, una de nuestras canciones cubanas más conocidas y que cuando Carlos Puebla la escribió, él nunca llegó a pensar que esta canción iba a ser tan grande. Yo siempre digo que es una canción argentino-cubana. Aprendimos a querer ser desde la historia de la cultura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la mujer aquí se queda más clara la extraña de transparencia de tu querida presencia comandante que se queda más clara de la luz de tu sombrisa Aquí, cerca y nos romperá La iglesia, la soledad De vivir la presencia Toda la que llegue para atrás Tu mano gloriosa y fuerte Sobre la historia dispara Cuando todo se declarará Se despierta para ver que Aquí se queda la cara La extrañable transparencia De tu querida presencia Toda la que llegue para atrás Tu amor, que bonita yo Te conduce a nueva empresa Donde espera la firmeza De tu brazo libertario Aquí se queda la cara La extrañable transparencia De tu querida presencia Toda la que llegue para atrás Seguiremos adelante Comandante Como juntos y seguimos Y con fidelidad decimos Hasta siempre Hasta siempre Comandante Che Guevara Che Guevara La extrañable transparencia De tu querida presencia De tu querida presencia De tu querida presencia Gracias.